Evalúan con preocupación cómo crece mi capital político, dicen. Y Piñera presiona a sus propios parlamentarios para que voten en contra del tercer retiro, usando el argumento de que su aprobación me haría subir aún más en las encuestas presidenciales y pondría en peligro su propio liderazgo. Señor Presidente, no tengo hoy mayor tarea que salvar la vida de los que nadie escucha. Solo me anima el amor a mi pueblo, la responsabilidad que siento de proteger a las personas que están sufriendo, sean de izquierda o de derecha, viejos o niños, mujeres solas a cargo de sus hijos o ciudadanos confinados sin ninguna ayuda. Si no me pararon ni las balas ni la tortura en dictadura, no me van a venir a detener ustedes, la desprestigiada clase política. Al contrario, señor Presidente, por su intermedio, llamo a estos parlamentarios que me marginan y me atacan a unirnos como hermanos votando a favor del tercer retiro. Mi única ambición es salvar a mi pueblo que sufre. Pues bien, seamos prácticos entonces, señor Presidente. Le digo desde aquí al desgobierno, a Piñera y sus secuaces, que me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro y, por cierto, no lo lleva al Tribunal Constitucional, de modo que la gente reciba su dinero en abril, promulgada la ley la próxima semana. Repito, me comprometo a no presentar mi candidatura a ninguna elección presidencial si el Ejecutivo patrocina nuestro proyecto de tercer retiro, no lo lleva por ningún motivo al Tribunal Constitucional y esta ley está promulgada la próxima semana. Piñera tiene en sus manos eso que lo obsesiona, sacarme de la carrera presidencial, no tener que vivir el castigo de ponerme la banda presidencial en marzo próximo. Interpongo mi cuerpo para salvar del dolor a mis nietos. Le pongo precio a mi cabeza entonces, señor Presidente. Jaque al Rey. ¿Quién da más? Una sola vida del chileno más humilde vale para esta abuela el precio de mi cabeza porque solo me interesa vivir en el corazón de mi pueblo que sufre.